Recibí una decepción porque no fui aceptado como tal. Comienzo a jugar béisbol con el equipo de San Francisco. Ustedes saben que hay cárceles para ustedes. Yo vivo agradecido a los colombianos del mundo. Nunca pensamos que nuestra música trascendiera. Había perdido un apartamento, esto hay que pararlo. ¿Por qué no invitan a Pedrito a cantar? Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa más. Vamos a hacer dos temas. Y si te gustan, yo me quedé. Si no, pues yo sigo mi camino. Yo leo más victoria. ¡Ey, venga! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué momento especial! ¡Espetacular! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, María! ¡Ey! ¡Bienvenidos! Bienvenidos todos ustedes en casa, en donde estén parchados, viendo este espacio tan espectacular e importante. Bienvenidos a una tertulia más con un placer impresionante. Yo voy a dejar que Brian mejor lo diga porque sé que es uno de sus ídolos. Estoy emocionado. Estoy emocionado. 28 de agosto, en Vega Baja, Puerto Rico. Sí, señor. El maestro... De 1952. 1952. Cumplí ahora en agosto 71 años. Sí, ya está. Está entero. Todavía estoy. Me queda algo. Está hasta rosaíca. Pedro Brul y Rizar. Ese soy yo. Dios mío. Un cantante espectacular. Los que me conocen saben la admiración que siento por el maestro. Por su música, por todo lo que logró hacer con Edwin en la orquesta mulense y por lo que estás haciendo ahora con ustedes, el maestro Pedro Brul, aquí en la tertulia salsera. Maestro, bienvenido. Para mí es un honor y un privilegio. Yo me siento honrado de que ustedes todavía se acuerden de mí y que me laen con esas palabras tan maravillosas. Así que, para nosotros como seres humanos, porque el artista es otra cosa, pero como seres humanos nos sentimos bien agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de vivir experiencias como estas con ustedes y con jóvenes. Lo interesante es que son jóvenes. Sí, sí, total. No, y es que cómo no. Si uno, Dios mío, uno se sienta en cualquier circunstancia, situación, lugar, y vos escuchas mulense, o si estás bajito de ánimo te sube, si estás arriba en el ánimo y te baja, y si estás enamorado, esa es, si estás despachado por ahí, si quieres bailecito. Y todo eso es Pedro. Y también ese sabor, ese carisma. Yo creo que crecimos con esa música y esta oportunidad precisamente se disfruta es porque cada que suena una canción vivo y Pedro está en esa voz, uno como que dispara parejo. Pero vamos a hablar un poco, Pedro, de, bueno, esa parte allá en tus inicios, Puerto Rico, lo que recordás, esa niñez en Puerto Rico, que playa, calor, pescado, en chanclas, eras parchado, ¿cómo era eso? Es que, ¿por qué esa energía? No, era divino. El recuerdo de esa niñez fue maravilloso. Mis padres en todos momentos se sacrificaron para que nosotros estudiáramos, progresáramos, evolucionáramos como seres humanos. Mi padre, don Omar Cayán Brulcus, y mi madre, Carmen Noemí, y Nisari Ocasio. Esto que ustedes ven aquí es producto de mi madre. Porque mi padre era bien perfiladito. Sí, sí, sí. Pero esta es la herencia de mi madre, que la llevo con mucho orgullo y que me llena de tanta satisfacción, porque mis padres fueron seres sacrificados que hasta el final de sus tiempos dieron la vida porque nosotros creciéramos tanto espiritualmente como materialmente. Así que siempre ponían unos parámetros de cómo debían hacer las cosas y hacerlas correctamente. ¿Quién era más estricto, él o ella? Mi papá. Mi papá era... Todavía... La mamá es cagüeta. Sí. Mamá me daba con una chancla. ¿Esa chancla suavecita? No, no. ¿Ela ha tirado? No, no, no. No, porque ella decía que yo era muy traviesa. Mi papá todavía siento dolor en este lado de la cara porque una vez por... Sí. Bueno, cuando uno es niño hace locura y por faltarle respeto a mi mamá, este... Me dio un puño que todavía me duele. Pero ¿quién te dice a ti que eso me encaminó a darle valor? Señor, me acuerdo de las palabras de él que él me dijo, esa es tu madre. Nunca la ofendió. Jamás. Nunca más. El mejor puño de la vida. Sí. El más satisfactorio de la vida. Yo creo que el puño me hacía falta. Yo creo que el puño duele más moralmente que lógicamente. Claro, eso. El golpe moral. Claro. De que tu padre te dice eso en ese momento. No es que uno como niño y como joven no entiende realmente la situación. Es correcto. Y como vive uno una vida de fiesta, de alegría, de sinsabores a veces y no valora lo que está al lado tuyo o la evolución que pudiste haber tenido en algún momento, pues se te olvida. Pero que estas cosas traen consecuencias. A veces buenas, a veces malas. Esta me ayudó a mí a enderezarme, a encaminarme, a tener otra visión y a darle valor a lo que valor tenía. Y por la parte musical, ¿cuál de los dos apoyaba más o cómo era esa situación? Bueno, mi papá se acostumbraba en sus bohémicas, cuando se iba a los viernes a hacerse trajito con sus amigos, a llevarle serenatas a mi mamá. Sí. Y una vez amaneció en mi casa con un tío bien famoso de Puerto Rico, el tío Los Condos, a llevarle una serenata. Yo veía eso y... ¿Tú despertabas en la noche? Claro, porque era de madrugada. Sí, madrugada. A las cinco de la mañana, la parecía. Y entonces... Prendido. Pero hasta lo último. Sincho. Bien encendido. Sincho. Y ahí comenzaba la dinámica de que él era... le gustaba coleccionar discos y teníamos un tocadiscos en la casa. En aquella época eran tocadiscos, ahora son estéreos y esas cosas. Tocadiscos de aguja y yo era el que ponía los discos. Fue un metal disco. A él le gustaba mucho Benny Moret, Tito Puente, Tito Rodríguez, Ismael Rivera. Recuerdo yo Rafael Muñoz, que fue un señor que existió hace muchos años. Que eran orquestas grandes. Sí. Y entonces, él, por las temáticas, acudía al recuerdo a través de la temática del disco o de la canción. A su madre, a su esposa. A sus hijos. Bien interesante. Y entonces, pues, ponme este disco, ponme este disco. Yo, apenas que tenía yo, cincuenta y como, era eso, era como el cincuenta y siete, cincuenta y ocho. Yo tenía... Cinco o seis años. Cinco o seis años. Más o menos. Sí. Ya a los sesenta, pues, la bohemia fue creciendo. Y era viernes y a veces sábado. Y siempre permanecía yo al lado de él hasta que él terminaba. No, a las cinco o a las seis de la mañana. Y usted ahí al lado. Al lado de él. Ponme este disco, ponme este, ponme este. O sea, que la primera profesión del maestro Pedro Brugge fue DJ. DJ. Bueno, puede ser. Si lo llevamos así, yo entiendo que sí. Pero qué interesante aprender música de esa manera. Sí. Pero sí, y sabes por qué es tan interesante? Porque me recuerda mucho a mi mamá, que también era así. Una torre gigantesca de CDs. Y ponga uno tal. Y usted ya sabía que si le pedía una canción, usted sabía que estaba en el disco tal, el número tal. Yo me aprendía el orden de las canciones. En mi casa me pasaba un CD. Entonces ponía en el CD y me aprendía un orden. Y mi mamá, qué bien crossover si es. Entonces sonaba un género, el otro, el otro. Y yo me aprendía el orden. Se nos pasó lo mismo. Maestro, ahora que venimos a hablar de la parte humana, de que aquí en Medellín la gente es humana, cordial. Y este programa precisamente es eso. ¿Pedro Ruzzi se veía como cantante desde pequeño o tenía otro sueño? Yo entiendo que eso influenció mucho en mi vida. Porque yo estar en todo momento escuchando esas canciones, las internalizaba. ¿Qué sucede? Mi papá por la mañana me llevaba a la escuela en su auto. Era un Chevrolet en 1957. Y de regreso yo venía caminando por la carretera, un espacio que se le decía el paseo en Puerto Rico. Es una línea, está el carril, hay una línea blanca y hay un espacio para caminar. ¿Para el peatón? Y me tomaba como una hora, hora y media llegar a mi casa. Y esas canciones que yo ponía en las bormes de mi papá, las iba cantando. Aprendía a silbar, aprendía a cantar. Me gustaban mucho las canciones. En este lado, las canciones que le gustaban a mi mamá eran de Marco Antonio Muñiz todos los años. El Día de las Madres yo le regalaba el disco nuevo de Marco Antonio Muñiz, que ya actualmente tiene 90 y pico de años. Dios lo bendiga, pero siempre fue un ícono, un estándar dentro de la música. En Puerto Rico, porque estuvo más de 25 años yendo a los hoteles en Puerto Rico. Encontrarás esos cís por ahí, esos discos por ahí. Tienes que ponerte esa tarea. Ese sería interesante. De ir a buscarlos, porque vas a encontrar en ti una situación bien emocionada. No sé lo que hizo mi papá con ellos, pero sí conservo discos que él ponía, que eran una revolución. Eran así de gordos. Y lo que era una canción por un lado y otra canción, eran 16 o algo así. La revolución. Sí. Y gracias a eso, como te dije, yo fui aprendiendo, en el caminar fui internalizando todo. Cogiendo esa vena y cogiendo esa parte artística ahí. Y por eso es que, maestro, perdón, la bohemia, la bohemia en tu cantar, en tu voz, en la interpretación, tiene que ver con esos boleristas. Claro, claro, definitivamente. Fue una influencia bien marcada en mi vida. Y entonces ahí, siendo tan bohemia y tan bolerista, entonces como eras ahí para cotizar y para el amor y para vivir las niñas y todo eso, porque me imagino que también eras... O sea, hacían fiestecitas en el barrio, esas cosas y nos íbamos para allá todos a compartir y a vivir esa experiencia. ¿Eras de los que pretendías o cómo eras ahí? No había tanta malicia como ahora. No había tanta malicia, no. Lo que había era bailadera, su bolerito, su guarachita. ¿Y recordás tu primera novia? Sí, una vecina. ¿Primera novia, sí? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, ella es bella, ella. Yo me nombré a los divinos. Sí. Después fue que se lo dije. Pero fue una experiencia maravillosa. Aún ella está viva, ella vive en Chicago, creo que es. Claro, cada uno cogió su rumbo. Pero ese primer amor nunca se olvida. Nunca se olvida. Es que el primer amor no se olvida, pero el primer desamor tampoco. Claro. El dolor que se siente. Definitivamente. ¿Ella fue tu primer desamor también o no? No necesariamente. No. Otra chica. Otra chica. ¿Fue duro? Que era la... ¿Cómo te digo yo? La... La... Como un amor platónico. Sí, pero fíjate que esta dama pues caló bien hondo en mí y recibí una decepción porque no fui aceptado como tal. De primera intención, pero el que persevera triunfa. Sí, sí, sí. Yo seguí y un día yo le voy a hablar a un primo hermano mío que para descanse me dijo oye, a él me gusta esa chica y a ella a todo el mundo le gusta porque ella es por el culo. Es que papi acá en la fila. Y me dijo háblale de mí y yo como lo quería tanto yo le dije no, yo le voy a hablar de él. ¿Qué sucede? En la conversación yo le estoy hablando de mi primo. Sí. Y ella me detiene y me dice ¿sabes qué? A mí no me interesa tu primo. A mí quien me interesa eres tú. Te quedaste con el mandado. Y yo dije ¿cómo? O sea, de la desilusión a la ilusión. Y fue fantástico para mí. Eso es lo que pasa cuando una persona hace un favor sin interés alguno. Claro. Resulta ganando por algún lado. Definitivamente. No, que no esperaba tampoco esa respuesta. No, y mira que a mí me pasó y duré con esa persona tres años. Wow. Llegó diciéndome, venga, es que esta muchacha que quiere contigo, que salude, está, bailamos en un lugar que se llamaba Tabú. Wow. Sí, pura salsita, romanticona y no bailando. Ya, ¿qué te gusta? Y yo, no, es que me hubiese asustado. Y me quedé con el mandado. Es que te se ve la triunfa. Sí, hombre. Totalmente, totalmente. Maestro, qué pena. Yo voy a preguntar por los inicios en la música. Vale. Porque ahí ya vamos entrando un poco. Pero, ¿eres profesor? Sí. Pero fíjate, te voy a llevar al punto que estábamos. ¿Por qué? Porque de ahí, todos los días, a las cuatro de la tarde, yo llegaba de la escuela, me metí a bañar y en Puerto Rico, las casas, el baño daba para la cocina de la vecina. Ah, bueno. En la organización que nos mudamos. O sea, que uno mientras se bañaba sabía que estaba haciendo la vecina de almuerzo. Claro. ¿Qué sucede? Ayer era que yo hacía mis conciertos. Surge la idea de un vecino mío que ahora es mi compadre, Predivir Ramos Medina. Ellos están cogiendo clases de música y comienzan haciendo orquesta. Y entonces la vecina se entera y le dice, oye, ¿por qué no invitan a Pedrito a cantar? Y el vecino mío le dijo, si es no cantar en el baño. Y ella le dijo, ven todos los días a las cuatro de la tarde para que lo escuchen. A raíz de eso me invitan a un ensayo. Y ¿quién te dice a ti que lo demás fue historia? Y ahí comencé a cantar un tema de Edi Palmieri. ¿Qué es lo que? Ya escucho. Un quinto ya. Y me dice, ¿tú sabes este número? Sí, yo le dije, sí, yo sé. Ah, pues. Vamos a hacerlo. Hicimos. Cuando termino me dice, oye, ¿te quieres quedar? Y yo le dije, pero si tú tienes un cantante. No, 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 pero quédate, quédate. Y ahí comienza mi historia como cantante. A raíz de lo que tú me dijiste, si me puedes decir la pregunta otra vez. Que eres maestro. Correcto. Mi papá, yo me destacaba mucho en los deportes, específicamente en el béisbol. Comienzo a jugar béisbol y en la universidad me llevan un traviado de grandes ligas. Eso es un campo de entrenamiento con el equipo de San Francisco. ¿Qué sucede? A raíz de eso, ya yo me estaba amaneciendo. Y entonces, trabajando con la orquesta que hizo mi compadre, Friuli Ramos Medina. Y le digo a mi papá, papá, yo no estoy en muy buenas condiciones. Me dijo, no, dale, dale para adelante, dale para adelante, vamos. Bueno, fuimos al traíao. Y los primeros turnos me ponché. Sí. Sí, sí, los primeros tres turnos. Es que era un fao le día. Al pitcher, porque el que pinchó, o estaba pichando, era un, parecía un americano, que me dio como siete pies. Y con los ojos cerrados creo que le di un fao. Al final le dije a mi papá, esto no es pa' mí. Sí. Y ahí yo me estoy amaneciendo, papá. ¿Y qué usted quiere ser? Yo quiero ser cantante. Y le digo, y eso es una profesión. Porque él era así, que recién. Y le dije, pero esto es lo que me gusta, papá. Me dijo, bueno, mire lo que vamos a hacer. Usted va a estudiar. Me entrega su diploma. Y después usted hace lo que le haga. Y así me fue. Y estudié. Me hice maestro. Comencé dando clases de inglés en la escuela elemental en Puerto Rico. Y ahí, de ahí en adelante, pasé a matemáticas, estudios sociales, la ciencia. Y ya al final, se me entregó un grupo de quinto grado, que fue lo más maravilloso que me pudo haber pasado, porque pude interactuar con jóvenes que tienen preocupaciones en la vida y problemas. Porque siempre hay clases en el campo. Y en el campo, la comunidad, como hay tantas cosas que carecen ellos, es más difícil. ¿Cómo era Pedro dando una clase? A ver. ¿Entró el maestro? No, yo me preparo bien. Sí, pero ahí te encontraron un montón de culicagados. Entre nueve, diez años. Difíciles. Encima de los 33. Claro, claro. ¿Y qué sucede? La mañana tempranito, a principio fue un poquito, me dio un poquito de miedo. Y dificultad, ¿por qué? Porque no estaban acostumbrados, siempre estaban acostumbrados a maestras, maestras, maestras. Ah, ok. Y el maestro, pues, le sorprendió, yo me imagino de alguna manera. Y yo dije, yo me tengo que ir a largo para que estos estudiantes me presten atención. Compagino. Exacto. Y por la mañana nos podían orar. ¿A orar? Hacíamos una oración. Vamos a orar. ¿Esa era tu entrada? Sí. De una. Y ya la cosa, la relación fue cambiando. Y ellos me prestaban más atención. Y ahí los llevaba. Claro. Llevaba tempranito, me preparaba porque hay que hacer planes. Sí, claro. O sea, tú no puedes venir con las manos vacías porque si no se te paran encima. Y fue tan maravillosa la experiencia. Todavía yo me acuerdo de ello. ¿Y por qué no hacemos esta también maravillosa? ¿Cómo así? ¿Por qué no oramos? Oiga. Oremos. Cójase de la mano, por favor. Oremos. Cójase de la mano. Señor, te damos gracias en primer lugar por tener salud. Amén. Te damos gracias, Señor, por darnos la vida. Te damos siempre, siempre te daremos gracias por tantas cosas. Y siempre, amigo, siempre, amigo, Señor, pedimos por la paz en el mundo. Pedimos, por favor, que las guerras terminen y que, por favor, no maten más niños ni maten más personas. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Esa era mejor forma de comenzar cualquier cosa. Sí, sí. Oye, ¿sabes Marvin Santiago? Luego, Brian, él tiene, a mí hace tiempo me hicieron una pregunta. Saoco, si tú pudieras volver a nacer, ¿qué harías? Yo le dije, me encantaría ser un profesor de primaria para enseñarle a los niños a leer. Voy mucho a Vega Baja. Sí, ese es mi pueblo. Sí, ese es tu pueblo. Y en tu pueblo hay un amigo que se llama José Rivera. José Rivera y me dice, ya, allí Pedro Bruno, he enseñado allí, allí, allí. Sí, tu pueblo, Vega Baja. Lo que yo, escuchando aquí esta entrevista, eres docente y te soy sincero, te felicito. Amén. Gracias. Porque tú, como docente, has creado profundidades en muchos, muchos ciudadanos puertorriqueños. Siempre recordamos al maestro. Siempre. Siempre. Yo recuerdo mi maestro. ¿Sabe una cosa? Siempre. No es que sé. Yo amo leer porque un día una profesora me dijo, venga, ¿quién quiere leer 100 años de soledad? Y yo, alce la mano. Y me enseñó el amor por la lectura. Ahí lo dejó. Querido felicitarles. Sí, porque estás creando seres humanos útiles a la sociedad y que tengan la oportunidad de saber y discernir los momentos más difíciles. Tomar las cosas más positivas, aquello que pueda ser útil para tu vida y al final eso reúne el beneficio de ser un profesional en todo el sentido de la palabra. Ahí lo dejo. Totalmente. Mira que recordar siempre a ese maestro es una característica fundamental y a método de discusión, porque la escuela a veces no es el 100% de hacer un niño, de hacer una persona. Porque a veces el niño sale para mal y porque a veces el otro sale para también, porque hay tantas partes que se parten ahí. Claro, eso influye en el medio ambiente. Sí. Yo te dije, te estaba diciendo, hablando de que siempre di clase en el campo, porque la problemática es mayor. Sí. O sea, a veces no hay que comer, no hay que vestir, no hay que calzar. Sí. Vienen de familias que algunos son un poco golpeados, maltratos. Sí, y que la visión o lo que aprenden en la casa no es positiva. Sí, porque están todavía con muchas raíces. Porque uno es el reflejo de lo que ves, y si tú lo que ves es cosa negativa todo el tiempo, pues tú automáticamente asimila, ah, esto es lo que es. Maestro, una anécdota por allá que recuerdes, un caso específico, de pronto hay un niño que tú digas, Dios, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? De un niño o algo así, o de pronto también hasta de tus niñas. Yo tuve una experiencia bien dura, eran dos niños de 11 años, una niña y un niño, que se hicieron noviecitos y ellos todos los días se encargaban de pelear con cualquiera de los estudiantes de la escuela. Y maltrataban a los maestros. ¿Ellos dos? Ajá. Pura bullying. Pura bullying. Pura bullying. Porque en sus hogares, pues el reflejo del hogar no era bueno. ¿Qué sucede? Hasta que en un momento llegan a mi salón y se toparon conmigo. Ah, bueno. Yo dije, hasta aquí llegó la cosa. Ellos entraron, me hablaron malo y yo les dije, ¿qué estuve llegando a la verdad? En la escuela había un policía, el oficial Rivera, que era el que tenía la Liga Atléptica Policíaca, que es un club de jóvenes que ellos van guiando para que en un futuro, si se deciden, sean policías. Y yo les dije, ¡ah, mira quién está aquí, mi santo hermano! Es el día, ¿qué es lo que es eso? La familia, la familia. Echa para acá. ¿Qué es eso? No, no, no. Y huele rico, ¿sabes? Sí, hombre. Oh, you. Mi hermano Tony Vega. Sí, oh. Con él tengo una anécdota bien interesante. En un momento dado en mi vida, bien difícil, cuando me pegaron las caderas y yo estaba pasando por una situación bien dura. Y él me llamó, me dijo, oye, ¿qué tú estás haciendo últimamente? Y de nada ahí. Y me dijo, ¿quieres ganarte una platita? Y yo le dije, claro, ya yo había perdido un apartamento, estaba en vías de perder otras cosas más, pero nunca perdí mi familia. Y en ese momento él me dio trabajo. Y yo resolví mi situación. Sí. Gracias a él. Qué mano. Ah, ¿qué tú así? Qué mano así. Y me dio vida. Dicen que Dios obra por caminos y por las personas que uno se encuentra. Amén. Ese es el caso de don Tony. Es. Bien interesante. Y ibas en la historia de los niños y entraste ahí. Ajá, ok. Y hablo con el policía y me dijo, vamos a hacer una querella. Pero fíjate, son niños. Y me dijo, no, vamos para adelante, Pedro. Y le dije, sí, esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo porque ellos están haciendo daño a la comunidad, están haciendo daño a la escuela y no podemos permitir esto. Si usted me respalda, yo voy hasta el final. Y fuimos hasta corte. Ajá. Cuando me sentaron a una almuesa, me sentó a declarar, yo le expliqué toda la problemática que venían causando estos niños. Y ella me miró y me dijo, ella los miró a ellos dos y le dijo, ustedes saben que hay cárceles para ustedes. Ustedes tienen 11 años, hay cárceles para ustedes. Y mientras el profesor está declarando, el joven se mantuvo callado y con la cabeza abajo. La niña se estaba riendo y hablando sandesa. Sandesa. Mal, sí. Profesor, al final de todo lo que hicimos y de toda la audiencia, me dijo, profesor, usted cree que podamos perdonar al joven, que fue el más que asimiló lo que usted estaba diciendo, pero con la niña yo quiero. Y ahí la cosa se puso difícil porque averiguaron que el desorden o la situación. La raíz de todo, la raíz de todo, de la familia. Sí, total. ¿Qué sucede? Me dice, llevamos a trabajadora social, llamamos a todo lo que tenía que ver con estos niños y ellos me respaldaron. ¿Qué sucede? Quien los ayudó a pasar de grado y a ubicarlos donde ellos se merecían estar ubicados y hacer un cambio, fui yo. Total. Yo le dije, yo le doy el examen, yo lo llevo. Y gracias a Dios, la niña no se deía, creo que se descarriló un poquito, pero el niño, me lo encontré en un supermercado y me dio un abrazo y me dijo, profesor, ¿cómo usted está? Y le dije, ¿cómo estás tú? Y me dijo, estoy bien, profesor, estoy trabajando, vivo en Estados Unidos, he progresado. Revolucionando, esa es la satisfacción más grande que puede tener un ser humano. Ahí llegaste tú y le hiciste así. Claro, porque esa es la finalidad de nosotros los maestros, hacer ciudadanos múltiples de la sociedad.